En Quemado de Cajón existe un proyecto de fútbol infantil que ya tiene varios años de existir, pero ¿cuál es la finalidad de este equipo? Es un proyecto muy bonito, la finalidad más que todo es alejar a los niños de tanta cosa que se puede dar ahorita, drogas, malos vicios, entonces tenemos este proyectito, y también que de aquí he sacado yo muchachos y le he dado a la liga menor del Pérez Celedón, hay 4 o 5 muchachos con el Pérez Celedón que han salido de la escuelita de fútbol infantil del Quemado. La idea es sacar buenos jugadores, pero lo mejor de todo, buenas personas. Sacar muchachos íntegros, en realidad ahí se le implantan valores, se le refuerzan valores, y siempre se les está diciendo a los muchachos cómo comportarse en la vida para que ellos cuando vayan a salir ya muchachitos de 16, 17 años, que entren a la sociedad y la sociedad no los vaya a rechazar. O sea, se implantan buenos modales, valores, y obviamente si sale un buen prospecto, pues viene al Pérez Celedón para que haga sus pruebas y como le digo, ya hay varios acá en el Pérez Celedón. En cuanto a implementos deportivos para este conjunto, la situación no ha sido fácil. La situación económica ha sido bastante difícil, ha sido bastante difícil. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, nosotros hasta ahorita, que nos dieron un uniformito ahí, un juego de camisetas, pero nosotros no teníamos uniforme. No sé, no se ha podido porque los padres de familia, pues, son hasta debajo recursos económicos, entonces no hemos podido. Vieras que implementos deportivos tenemos muy pocos, en realidad tenemos muy pocos, porque, sí, la situación económica es bastante, bastante raquita. Este equipo tiene piezas de la comunidad, pero también de otras localidades cercanas. Bueno, los niños son prácticamente de quemado de cajón, de pronto algunos han llegado de cajón, de las Mercedes, también tengo a unos cuatro muchachitos de las Mercedes, entonces, y las categorías, ahí tenemos chiquitos de seis años, siete, ocho, nueve, y hasta doce años, ahí tenemos muchachitos, y también se integran chiquitas, que eso es muy importante, entonces, ahí no tenemos, no hay exclusión para nadie, ahí, y muy importante, que yo ahí trabajo de honores, ahí me dicen, ¿cuánto tenemos que pagar? Y yo, no, no, a mí no tienen que pagar nada. Proyectos de fútbol infantil que trabajan muchas veces con las uñas, pero quien quita un quite, que de ahí salga una nueva estrella del fútbol nacional, y lo mejor de todo, siendo una gran persona.